Bienvenidos un día más a Maral Recti, primer vídeo del día Madre mía, soy un huevón cabrón y de todo Ya sabéis que yo trabajo en turno partido de mañana y de tarde, ¿no? Vengo de trabajar de mañana, digo, venga va, voy a poner a hervir el agua Mientras tanto, voy a hacer tiempo a recoger un poquito la casa Hasta que hierva el agua, pongo la pasta y ahí me pongo a grabar Pasan 10 minutos, 15 minutos, digo, ¿por qué el puto agua no está hirviendo? Y me doy cuenta que no había encendido el fuego Pero, ¿qué pasa Maral? ¿Qué te pasa? La concha de tu madre que te meto así Así que nada, ahora mismo estoy hirviendo agua en la cocina Así que si me veis que en medio de la reacción salgo corriendo, es que se está quemando algo Ahora sí, tenemos al corral de Jimmy con la debilidad de papo Cacha imparable y el misio sin contexto Lo que nos dejó la FM es Argentina Jordada 8 del canal del corral de Jimmy Os dejó el link del vídeo de su canal en la descripción Para que le deis amor sin mi carita y vamos a ver qué vaina nos ofrecen Ya lo sabéis que si la habéis visto, verla conmigo de nuevo Si no, juntos de la mano por primera vez 3, 2, 1, let's fucking go Volvíme a tope ¡Vamos Jimmy Berry! ¡Dámelo por la pasta que me voy a hacer hoy! ¿Qué hay gente? Soy Jimmy y les doy la bienvenida a Alcorral Aunque la maldita gripe me esté matando No todas son malas noticias El sábado pasado fue la FM es Argentina Así que llegó la hora de la monetización navideña que tanto estuvimos esperando Quiero empezar diciendo que estoy muy decepcionado de misionero Se me cayó un ídolo Empujó a un camarógrafo cuando solo hacía su trabajo Y insultó a Cacha cuando solo estaba freestyleando Le pateó un bote de agua a los jueces Le robó la bebida a un espectador Y le dio una cachetada a un pobre niño Tranquilos, realmente hizo muy bien su trabajo Y todo lo anterior está fuera de contexto Es ahí a donde quería llegar El contexto es muy importante para valorar las rimas Todo lo que rodea un patrón son estímulos que pueden darle más valor o menos valor dependiendo de la situación Una de las cosas que hizo Cacha fue buscar ponerse a la par con el flow de trueno Claro está que con su estilo y explotando el doble tempo Me parece muy buena la calidad de sus metralletas Ya no es solo tirar palabras rápidamente Sino aprovechar todos los estímulos que tenía enfrente El hecho de estar viendo a trueno fijamente Y desprender las rimas desde ahí Por lo tanto pienso que tiene un valor agregado Muy bien tímido, a ver Como dije Todo lo que está alrededor de la rima le sumo le resta valor Una de mis rimas favoritas de la batalla fue el tercer patrón de trueno en la temática El rapero que tiene el sonido Hoy me vuelvo diabólico como el asesino Así lo derrimos Este es un rapero que va a la discoteca Me convierto en asesino Me dice esta guacha Y estoy en asesino Pero nunca sos el Cacha Está muy buenísima pero fuera de la temática Me encantó como responde Pero por el hecho de no seguir el concepto Representa un menor puntaje en esa ronda Y al final de cuentas Para eso existe el formato FMS Para marcar una ruta Que deben de usar los competidores Y premiar o penalizar De acuerdo a como sigan ese camino En anteriores ocasiones He visto como pierde la cota y el ingenio Ante el flow y la puesta en escena Y puedo entender hasta cierto punto Que me digan que Papo ganó sin réplica contra Stuart Por el simple hecho de sumar puntos En las casillas de puesta en escena y de flow Pero que me digan que Trueno estuvo a solo un voto De ganar la cacha sin réplica Cuando Cacha también sumó puntos en esas casillas No me convence Trueno hizo una batalla buena Y tiene mucho flow y presencia en el escenario Pero tampoco me parece que tuviera un desempeño perfecto Para ganar directamente cuando tuvo sus caídas Para mi ganó cacha Pero la quiero ir al caso Yo no te hablo de que seas de barrio De vender drogas O de dar facasos o balazos Eso para mi es un fracaso Te hablo para que aprendas un poco de humildad Y digas cosas de verdad en tus trazos Dos, te la matas papi Por suerte saltanzó la réplica Cacha se puso a batallar contra Trueno y los jueces Llevándose la victoria Y un par de clavadas de misión ¿Cómo le voy a ganar en el ruedo? Si otra vez me cagaron de nuevo Compito contra dos Compito contra ellos y el jurado Solo falta que me tire misionero MKS sigue demostrando que es el mejor de la liga A la hora de aprovechar cualquier recurso que surja en la batalla Si prestan atención a partir de su tercer patrón en el minuto libre Utiliza los gestos de detoque para seguir clavando rimas Dándole un enfoque muy efectivo a su ronda Me vas a decir que no Yo clavo el tiempo como quiero, no como querés vos Ay, primera Hoy lo voy a destruir Justo vos me querés enseñar a fluir Ay Dame, jable, tarado Que yo siempre me lo que soy tan rico, pesado Me querés enseñar este tarado Pobre el muerto Se ríe del negociado Hay solo dos cosas de las que me arrepiento en mi vida Haber sacado el top de las rimas más crudas del año Sin ver la batalla de Raptor contra Sarasocas ¿Y tal? Nunca les dais ayuda Yo nunca hablaba de ese tema en la improvisación Nunca me mantiene esos temas porque soy todo un cabrón Corre, corre Hablando de esa, la protesta no es superior La culpa no es donde estabas El violador soy yo Madre mía, esa fue supermísima Y haber sacado el top de las rimas más crudas del año Sin ver este enfrentamiento Porque una cosa es meterte con las madres Las hijas, las tías, las abuelas Y las bisabuelas Pero otra cosa muy distinta es meterte con los perritos No amigo, como puede ser tan cruel Con los perritos no ¿Qué pasa? ¿Tenés envidia? Pero a los 16 me puse los huevos Y con el rapa tuve toda una familia Con el perro papu, ahí duele Ahí me dolió más que a la madre de MKS Me dolió el perro aquí mucho Gran agotación ¿Quién es tu familia? ¿El wolf? ¿Y también tu perro que se murió de desnutrición? ¡Ay! ¡Dios! Ahora, que quede claro que son recursos de batalla Y se vayan No vamos a criticar a nadie por meterse con los perritos Jimmy No vamos a criticar a nadie por meterse con los perritos Pero si vuelven a soltar una rima Así los hijos de la grandísima Yo escuchaba gente pelotuda que me bardeaba Porque mi mamá se murió Pero bardearme a mi perro Que Gil que sos Igual estoy contento por mi perro Porque después de escuchar eso Veo que él es menos animal que vos Pasemos a la batalla de Super en contra de Replik O debería decir Super en contra de F en el chat Hoy Replik finalmente es libre Para hacer con su vida y su carrera lo que quiera Bueno, realmente aún tiene que cumplir con otra jornada Pero quedaba bien decirlo Sub por otro lado se lleva 3 puntos Y bueno, es complicado hacer una batalla entretenida en contra de Replik Replik ocasiona el efecto trueno a la inversa Pero lo entiendo Ya no tiene ganas de competir Y ojalá tenga muchísimo éxito en todos sus futuros proyectos Igual Sub soltó barras muy buenas que no le festejaron La del troyano por ejemplo Haciendo primero referencia a la guerra por el caballo de Troya Y después al malware troyano con la temática de virus Estuvo épica Esto es la guerra y somos todos hermanos Pero disculpame hoy te mata un troyano No me hagan mucho caso porque estoy muy enfermo De verdad Tengo una gripe infernal que me está destruyendo por dentro Ni siquiera sé cómo estoy editando este video Pero acaso soy el único que veía una réplica en la batalla de Nacho contra Stuart Independientemente del resultado Fue la batalla que más disfruté junto a la de Trueno Y es curioso porque mis dos batallas favoritas tiene una diferencia de visitas muy drásticas Nada mejor que una batalla que reviva buenos memes del pasado Lo mejor del evento no es lo que les acabo de mostrar Lo mejor del evento fue ver como Nacho le agradecía a los uruguayos por cumplirle su sueño Spoiler alert Estaban en Paraguay Esta es la descripción gráfica de un hombre que sabe que la cagó de la manera más cagable posible Stuart tuvo los picos más altos en las rimas Pero me pareció ver a Nacho que se mantuvo firme y buscó responder siendo constante Mezclo tantas cosas y no saco una rima buena Stuart Nacho, qué crack Que yo sí quisiera hacer las pelotas llenas de Nacho Decirle uruguay a Paraguay Antes de juzgarme a mí por mis rimas si son o no son buenas Espero que aprendas Que eran cuatro líneas Pero a vos se te van la rienda No junté ni miel, ni azúcar, ni X No junté mierda De la nada junté metal y hice un ascensor pa' que descienda ¡Oh, shit, papá! ¡Ay! ¡Ay! Clan se hizo su mejor batalla de esta temporada 2019 Y es genial verlo así porque había tenido enfrentamientos algo flojos Papo es de lo mejor de Argentina Como siempre demuestra la habilidad de soltar las rimas más disfrutables y frescas de la liga Y es por eso que respeto mucho su estilo Tengo una pregunta ¿Cómo puede ser que resulta que Lucas es tan puta en la disputa? Papo amputa La mano de Diego o la patada del Batistuta ¡Abajo! 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 ¡Es un meñajito! ¡Qué riquito! ¡Mi trabajo! ¡Abajo! ¡Abajo! Además de que tiene una imaginación inmensa El brother se tira al suelo y suelta disparos Y de paso te acribilla con la chancla Lo único malo es que dicen por ahí que su olor a patas Sumado con el DMKS es una tortura Pero bueno Otro punto malo que está teniendo Papo O podríamos decirle su kriptonita de las últimas batallas ¿Cuál es? Es la ronda del Lux La última ronda del formato FMS le está dando problemas Quizás también lo percibe Se desespera Y es por eso que termina interrumpiendo el turno del rival ¿Vos organizabas competencias? Gil de mierda Nos pagaba 2 pesos con 50 Y yo ni hablo Entonces no te la creas de Dios Porque era como venderle el alma al diablo ¿Estás segura? ¡Ahora que me faltan 2 gordo Gil! A ver No le dan a 100 Primero me dice que el ilustra el sabre Y lo vuelve a pedir ¿Quién acosa a quién? Un pedido ¿Será Pichy? ¡Estúpido Kid! ¡Dejá el micro y anda a volver a mirar Masit Kid! El intercambio de Reimas de la última ronda Puede ser decisivo para la batalla final en contra de trueno Este 28 de diciembre Realmente si miramos la tabla Nos daremos cuenta de lo peleado que está el título Va a estar muy emocionante Así que todo se define dentro de un par de semanas Sin más Con esto cerramos el resumen épico de la FMS Argentina Nos vemos dentro de unos días ¡Adiós! Pues muchachos Como siempre es un placer Escuchar a Jimmy Antes he volteado así hace un minuto Porque hostia Ya se está oliendo un poquito ahí a chamujadito Madre del amor hermoso Se me va a quemar la puta cocina entera Pues nada Como dice Jimmy La debilidad de Papo en los acapelas Sobre todo es cuando Klan Kashi le coge O sea Klan El Papo le sacaba una ventaja a Klan Quien en la acapela se redujo Y estuvo a punto de sacarle Una réplica Kashi ha mejorado bastante Y Nisio Nisio me ha gustado sin contexto Aquí le llevo en el pecho Muchas gracias a todos por estar un día más aquí Conmigo y sin más dilación Hasta el siguiente vídeo No